Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos chicos en Dying Light Y os voy a enseñar dónde y cómo conseguir la espada Excalibur Bueno, lo primero que tenéis que hacer es estar en Barrios Bajos Y ir a esta parte Nosotros tenemos que ir aquí ¿Veis este montículo aquí? De roca y tal Pues lo señalamos Y es justo eso que veis ahí ¿Vale? Eso que veis ahí Ahí hay que ir, ¿vale? Ahí es donde estará la espadita Entonces venimos por aquí, nos tiramos al agua Tranquilos que hay tiburones, ¿vale? Estarían infectados los tiburones, vamos Ni siquiera hay peces Si no nos morderían Vale, venimos, vamos, vamos, vamos Vamos a correr aquí a la maratón El triatlón, el triatlón Empezamos nadando Luego la bici y luego a correr Vale, subimos Y justo aquí chicos Estará la espada ¿Vale? Aquí pone mantener el cuadrado Esta Excalibur me pertenece Vale Lo que tenemos que hacer es mantenerlo, ¿vale? Y no paréis de mantenerlo Va a tardar un rato ¿Veis ahí como se llena la barra? No sé si se ve bien Como se está llenando una barra Amarilla O naranja Es que no lo veo bien Vale, ahí está, ahí está No movéis ni la cámara Ni nada Mantener ahí El botón, ¿vale? En Xbox creo que es la X Y en PC La F Así que no paréis de De mantener el botón Vale, vamos a llegar ya a la mitad, ¿eh? Queda poco Se hace eterno Pero bueno Es lo que tiene, ¿no? Este easter egg Me cago en 10 También tengo otros easter eggs Que os quiero traer, ¿vale? Ya os traje el easter egg De la casa encantada La casa de Harry Potter Ahora os traigo esta Y tengo otros planeados, ¿vale? Que tengo que grabarlos Y están muy, muy chulos Vale, vale Queda nada Un cuarto Queda un cuarto Venga, ya son menos 10 Y ahora vais a ver lo que va a pasar Cuando La quitemos En esto no voy a hacer ningún corte, ¿vale? Para que no penséis de Oh, no Es que has hecho no sé qué No, no O sea, esto es 100% real Vamos, es un easter egg Vale, queda nada, ¿eh? Queda nada, chicos Queda nada Vale Habéis visto que me ha quemado y todo, ¿no? Vale Ah, no, no me ha quemado No me ha quemado Eso es de Eso que ha hecho ¡Hostia! Cojo la espada, ¿vale? Ya la tenemos Mira cómo arde No me ha quemado Lo que ha hecho es Ahí como Para quitar la espada He hecho fuerza Para quitar la espada Pensaba que me estaba quemando ya Mira cómo arde el cuerpo Ya le hemos quitado la espada Pues Empieza a arder ¡Uuuh! ¡Hostia! Ahora sí que me subo Ahora sí que me está quemando Mira qué guapo, tío Y la espada La tenemos Aquí ¿Qué tiene esta espada, chicos? Tiene una cosa buena Y otra mala Es naranja, ¿vale? No es legendaria Ya podía ser amarilla Pero Es naranja, ¿vale? Es un arma épica Está muy bien Las armas naranjas están Muy, muy bien Si tenéis un arma naranja Y solo tenéis esa Quedaos con esa, ¿vale? Porque Tiene casi la misma fuerza Que una amarilla ¿Vale? Bueno, las amarillas están muy chetas Están muy, muy chetas ¿Vale? Las amarillas Pero Las naranjas también Y hay algunas naranjas Que superan a las amarillas Por eso Si tenéis una Naranja ¿Vale? Eh Quedaos con ella ¿Vale, chicos? Y bueno Como habéis visto aquí Tenemos los planos ¿Vale? Que yo no los puedo coger Porque ya los he cogido No sé por qué O sea, me aparece Pero nos aparecerán los planos Para hacer la Excalibur A eso venía, ¿vale? Lo bueno Es que tiene una fuerza Que si mantenemos El ataque ¿Vale? Mirad Si mantenemos el ataque Hace como un Un golpe Que manda a tomar por culo A los zombies ¿Vale? Literal O sea, los manda Lejísimos Lo malo que es Que tiene Siete de durabilidad O sea, podemos hacer Tres veces Ese ataque fuerte O tres O siete veces Ataques Ligeros Que son estos ¿Vale? Siete veces Luego ya Se rompe ¿Vale? Pero Podemos Mantenerlo Y seguirá Mandando A tomar por culo A los zombies ¿Vale? Eso sí No los va a matar Porque no va a tener El mismo daño Ya que el arma Está rota ¿Vale? Pero La podemos Mejorar Le podemos meter Aquí mejoras Y bueno Aquí no tengo rey Porque los tengo Todo en el alijo Acabo de salir De De esto Del Bozak Ya sabéis que el Bozak Quita Las armas y todo Y tenemos que volver A cogerlas Y bueno Me he cogido Pues estas que tengo aquí Y un poco de Así de De objetos y tal ¿Vale? Y aquí el gancho y tal Para poder hacer el vídeo Porque no iba a venir aquí Desnudo ¿Vale? Chicos Entonces Venís aquí ¿Vale? Mantenéis El botón que sea El botón de interactuar ¿Vale? En Play es El cuadrado En Xbox La X Y en PC La F ¿Vale? Luego Os dará el arma ¿Vale? La cogéis El cuerpo empezará A quemarse Y En cuanto desaparezca El cuerpo Tendréis aquí Los planos Para hacer Más Excaliburs ¿Vale? Podemos hacer Infinitamente Excaliburs Obviamente Si tenemos Los objetos Necesarios ¿Vale? O sea No se puede hacer Así de la nada Necesitamos objetos Para Para crear las armas O mejorarlas Y tal ¿Vale chicos? Entonces aquí dejo el vídeo Porque está haciendo de noche Bueno de hecho Ya se ha hecho de noche Voy a dejar aquí el vídeo chicos Y bueno Os voy a dejar Unos clips ¿Vale? Cuando se haga de día Unos clips De Cómo funciona Esta arma ¿Vale? Así que nada chicos Espero que me dejéis El me gusta Lo compartáis Os suscribáis al canal Y Dentro de poco Os traeré Más easteres ¿Vale chicos? Así que nada Hasta la próxima Adiós ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!